Cada copa que me tomo Y después de mil botellas En lugar de dar consuelo Más me acuerdo de su amor Ya me voy para mi casa Ya me siento muy borracho Ya mi cama he de llegar Pero allí de sentimiento Yo me abrazo de la almohada Y con ella he de soñar Porque olvidó Aquel amor que nos juramos Y aquel cariño Que los dos nos entregamos Si después de mil botellas No se va de mi memoria Otras mil me tomaré Y si así no se me olvida Seguiré con mi desvero Y por ella brindaré ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Por qué olvidó Aquel amor que nos juramos Y aquel cariño Que los dos nos entregamos Y después de mil botellas Y después de mil botellas ¡Si! 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 Gracias.